El menor de 17 años de edad que el pasado 20 de septiembre fue vinculado a proceso por lesiones que ponen en riesgo la salud de un estudiante que apuñaló el pasado 3 de septiembre en Ciudad Universitaria. Es ahora acusado del delito de Motín. Cabe recordar que el joven quien participó en las agresiones frente a rectoría actualmente está bajo internamiento preventivo en la Comunidad de Diagnóstico Integral para Adolescentes. La Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México informó que un juez de control especializado en justicia para adolescentes lo vinculó a proceso. El impuso como medidas cautelares la presentación periódica quincenal ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares, prohibición de salir de la Ciudad de México, someterse al cuidado de sus representantes legales, prohibición de acercarse al lugar de los hechos, así como a los testigos de los hechos. Además, fijó un periodo de 30 días para la conclusión de la investigación complementaria. Durante la audiencia, el Ministerio Público imputó al adolescente la conducta tipificada por la ley como delito de Motín, al señalarlo como partícipe de los hechos de violencia que se registraron aquel lunes, cuando resultó atacado un grupo de estudiantes que se manifestaban pacíficamente en las inmediaciones de la rectoría, señaló el CSJ local. Más noticias en MSN y así fue la megamarcha en Q contra la violencia. La herida de expansión. ¡SUSCRÍBETE!